¡Ay, ay, 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 ay! Amigos de todo el Perú, el gusto y el placer de presentar a la voz brillante de Huánco, Judith Tello y la Orquesta Folklórica Nacional, Sociedad Selecta Hermanos Trujillo. ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo dice! Desde cuando te he conocido, de ti ya estaba enamorada, pero tu techo no me gusta, eres colorla y vanilloso. Desde cuando te he conocido, de ti ya estaba enamorada, pero tu techo no me gusta, eres volubla y vanilloso. No sé qué vida llevaría, no sé qué suerte correría, como un cariño como el tuyo, tal vez mañana lloraría. No sé qué vida llevaría, no sé qué suerte correría, con un cariño como el tuyo, tal vez mañana lloraría. ¡Vos brillante de Huánco! ¡Vamos, vamos, adelante, Chubicayo! Y queremos saludar a Amelia Brígida Marco Enrique. Son doloros a las verdades, pero no quiero que te ofendan, por sobre todo a mi fraqueza, mi hipocresía no me gusta. Son doloros a las verdades, pero no quiero que te ofendan, por sobre todo a mi fraqueza, mi hipocresía no me gusta. Mejor sería que yo olvide lo que mañana no hace durar, no quiero portarme ilusiones, porque más tarde lloraría. El saludo para los hermanos Mesa Cárdenas, para Amelia Brígida Marco Enrique Eudalia. Es mi franqueza, es mi nobleza, deje de amarte por tus caprichos, que lo permite ser tu amiga, y como amiga a los que tú quieras. Es mi franqueza, es mi nobleza, deje de amarte por tus caprichos, que lo permite ser tu amiga, y como amiga a los que tú quieras. ¡Ya no sufras! ¡Ya no llores! ¡Victoria Mesa! ¡Vamos a brindar por los nuevos éxitos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!